¡Gracias, gracias! ¡Hola a todos los que salen los de ustedes! ¡Suscríbete a todos los que nos han esperado en nuestro canal! ¡Suscríbete a todos los comentarios! ¡Tienes un gran esfuerzo para estudiarlo! ¡Suscríbete a todos! de exceso ya en post-milita Germánullo, y su sucesis de encontrar los malditos esperantistas, los demás de la laborista esperanto movado, que hubieron batalantes contra las naciones y persecutantes de las naciones. Si atentas. Zamenhof es de exceso ya en la Universidad de Moscú, que hubo en ese trabajo secreto por crear la internacional lingua esperanto, que hubo publicado aquí en su parte de la Universidad de Moscú, en el que hubo publicado en su parte de los años. Dó, dirucío la inúlo, signifas por la vida antigua de tiuchi como un entrepreno, por la pasto, por la gastamo, que hubo publicado en su casa. En cuanto a la ceremonia, en diversos países del sur, hay muchos perforados muertos por acusados en tres mal buenos condiciones, o muchos perforados muertos contra el volo por los tres malfavorados que han explotado en el país. Y en cuanto a la ceremonia, estos jóvenes, que han aprendido a la ceremonia de esperanza, y que han sabido que han aprendido a la Cogrecia. Hemos tratado de dialogar entre la generación, entre la parte del mundo que decidieron y cumplieron. Esperanza es el héroe del mundo, de este mundo muy mal justo, excepto el mundo que no podemos cambiar. Pero me gustaría venir a la discusión de la Cogrecia de hoy, porque hay un gran diálogo entre las generaciones por la esperanza de esperanza, y por la esperanza de ellos por la esperanza del mundo, porque todos estos respuestas y civiles de nuestro mundo. Esperanza es el héroe para transformar el mundo. Hemos hecho esto. Gracias. Aplausos. 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 Bajardo. Gracias por ver el video.